buenos días buenas tardes a la hora que te estés viendo este vídeo yo soy el evier caro qué onda amigos cómo están pues el día de hoy amigos aquí voy a recoger a mi hijo y a recoger al chorro de salado pues a mi otro hijo a la orejón sí con mi otro hijo me vas a jalar las orejas ahorita no fue ni a ver a la diana pero avisó que iba a ir a la masa nos avisó ahora sí nos avisó y por eso ya la diana ya salió pero la diana dijo así dijo no me da igual cuando quiera pues nos vemos y cuando él quiera pero de todo modo ella dijo que puede hacer lo que quiera nosotros nos fuimos para allá para aimarla y anduvimos no grabamos porque la neta queremos disfrutar el día se nos fue el rollo y pues ahí anduvimos el caso es que ya se nos pasó el fin de semana o el lunes ya llegó el chorro y nos acaba de decir en qué rollo ya van a hacer y le dije nada aquí nosotros vamos a ver qué hacemos y tú qué rollo no pues tengo un montón de ganas de grabar me dijo yo tengo sueño pero quiero chambear saliendo de la escuela o sea que ya está queriendo hacer todo en uno pues chore échale ganas a lo mejor y luego andas de novio si no con la diana con otra muchacha pero ya que andes bien aquí imagínense al chorro bien cambiadito bien rasuradito bien peinadito con el cortecito de pelo en un carrito del año con una morrita bien acá su relojito y las orejas volando pero así te queremos ver bueno amigos pues no vamos a dar más plática ahorita vamos a recoger al chorro continuamos qué rollo güey y el chorro está en el baño que te dijo el chorro de lo de la diana no le valió esto 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 hey qué ando haciendo un baño en caliente y hubiéramos ido para allá vamos a llegar ojalá te córrele sí pero bañate bien no baño ruso la verga aquí te esperamos arre y luego apeta patita el verga el patito y el sobaquito y casi te llegó sin cámara esperamos al chorro siempre que no lo esperamos el gordito a chupas verdad y si arre no mames güey el gordito ya viene mira ya se bañó ya se duchó y todo saca los patados guay chupas como se mete gordito pata a la casa de chupas como gordo por su casa en el baño oye tú gordo ahorita que se sube el chore dile qué rollo chupas y más separó con la diana o qué porque la neta si tú no la quieres yo si la quiero de verdad a ver dime que le gusta le dices dile dile no no le va a decir uy se va a zorrar ya está vamos a poner el teléfono aquí ahorita no pero que no se dé cuenta vente 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 mira amigos pues ahí viene el chorro amigos miren por fin hey te jalan no gordo mira víctor víctor qué pedo vete para atrás vete para atrás córrele corre 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 con el chore ahora sí no ahora sí a veces se quiere ir víctor qué onda chore quién es y él quién es gordo qué rollo mi chorro cómo andas cómo te fue en masa güey qué pedo bien es todo perrillo es todo es todo qué rollo ya ya supiste que anduvo entiendo el rey a la diana ya mire eh ya le dijeron otras cosas dame chance con ella güey hoy 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 dale el carro güey ahora me paro güey ahorita vamos a hablar de eso la neta ahorita ya ya vamos a hablar de eso ya eh dime timón sí o no eh güey pues déjalo chore que tiene justo ya andando con ella dale el carro güey ahora güey se baja dice a mí amigos dicen que el que le dijo la diana al chore estás a una dormida de perderme a verga te levantaste volado no 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 gordito tú no te dormirías verdad no pero gordito se levanta la que quiere y la bestia para trabajar no gordito verdad victor así es todo bebé diana dile quién es diana jajaja ahí está dormido el chueve en el sillón y dile que pues me vas a hacer paro con la diana ya dejárate 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 échale me hace el paro con la diana que han sido o no güey no 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 lo voy a decir ¿viste ya? no lo voy no lo voy tranquilo ¿por qué? por encima ¿por qué? sí ¿qué onda amigos? ¿cómo están? pues pedimos comida de cinépolis se nos antojó unas palomitas y unas baguettes al gordito unas hamburguesitas ¿verdad? sí hey tus hamburguesitas esas no son ese es el baguette allá está mira te dije allá es el baguette del chore el chore está dormido amigos a ver a qué hora se levanta a comer ahorita vamos a continuar en el video vamos a comer vámonos díganle lo que voy a comer yo un baguette miren amigos así vámonos con papitas y una buena aranjita y tongo un buen copo un buen copo no vas a chingar mira amigos hasta ahorita se va levantando el cabrón este amigos es que chore y este es chupete chore este sí es chupete chore wey ese sí es chupete no se hace chupete chore wey no mames Miguel no mames Miguel Miguel ven noo chore wey que wey ese yo no te lo hice guachala aquí del cuello izquierdo y ese no se lo hice yo vayas al otro lado del otro lado del otro lado no vayas yo no y eso que es eso güey no sé que es eso güey a ver no a ver tiyuelo mira 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 el masa tiyiao no 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 te lo me lo decía nadie de aquí queda verdad secreto no le lo me lo decía nadie el video vayas amigos aquí se va levantando no pero pero no hay pedo no no que se va avanzando a comer ¿Qué trae, güey? ¿Qué te dije? ¿Qué quieres, gordito? ¿Te vas a hacer palo si no? Déjame comer, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey, en este video? ¿Qué pasa ahí, andas, sobres? ¿Eso tendrá que, güey? ¿Qué, gordito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no, tú traes un chupete y te lo marco por teléfono y lo voy a decir. ¿Qué? ¿Lo que viste? Este morro, güey, este morro, güey, qué rollo. ¿Hala por teléfono, gordito? ¿Cómo, habla? Sí, tú puedes hablar por teléfono. Margarita viene usted que te conteste para que veas que es verdad. ¿Qué rollo, chupetín, no, güey, achore? ¿Qué rollo, chupetín? No, güey, no, güey, no, güey, pero si fue más, ¿o no? Chupi. No, güey, no, 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 no te puedo. Sí, cómo ganó, güey, es andatador, güey. Sí, te contara, güey. Oye, fue el árabe, fue el árabe de masa. Sí, te contara, güey. Así, güey. No, mami, güey. Amigos pues Acabamos de terminar de hacer unas batallas De TikTok, como la ves gordo Con el sol Anda cantando bien enamorado Bien enamorado Le dedicó varias canciones a la de Anon amigos Ahorita fue al baño y pues ahorita ¿Qué pasó? Mi pechucha está abajo ¿Bajo? ¿Y este no me arruin? ¿Bueno? Hola Hola ¿Bueno? ¿Y este número? ¿Qué tiene? ¿Qué pedo con este número? Pues cambié ¿Cambiaste? Sí ¿Y ese milagro que me hables? ¿Y ese milagro que me contestas tú? ¿Ya te viñé? ¿Qué? Ya le he llegado a TikTok Ya sí, tú puedes las canciones con el edificante ¿Qué? ¿Qué? Verga ¿Qué? Qué raro ¿Qué raro qué? Hola ¿Qué? Nada, nada Oye ¿Qué? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en tu grandioso bien que llamas? Ah, bien, bien Fíjate que no hice casi nada Pero todo bien Pues es que Es que ¿No? ¿Quién usaba en este número? ¿Pero si tú no le buscas? Ah Pensé que la semana pasada iba a ir a más ¿Cómo? Más ¿Cómo que más más? Simón Simón ¿Por qué me das así? ¿Cómo? Porque me das así ¿Cómo así? Así de Ajá Pues todo el cone está por abajo Bien Bien cortante Como de ajá No, normal Oye, no tienes ganas de verme ¿Eh? No tienes ganas de verme Pues estaría bien Casi 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 estoy rogando Si aquí es posible No, pues si estaría bien Chole Ya le quitas a la diana Es que te traigo un vampiro Eh, no ¿Qué pasó? Yo te escucho Dice eso Pues raro No sé No Chole ¿Qué número? Ah, no me pudiste haber hablado por esta O por otro lado ¿Pues me tienes bloqueado? ¿Cómo quieres que te hable? Ay, como Un vampiro Oye, te voy a hacer una preguntilla y chila ¿Quieres ir a Mazatlán? Ay, ataca muy feo los vampiros 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 Y aquí, aquí con los camaradas Que milagro Que siempre antes con tus camaradas Que eran un beso ¿Qué? Que era una película ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo muy bajo No, es que aquí tan loco me camaradas Yo aquí lo tocó con vampiros ¿Qué? Otro vampiro Cállate ¿Cuál vieja? A ver el cuello ¿Qué? Voy a llamar ¿Quieres ir a masa? ¿Cuánto? Pues el fin de semana por ahí Pero no me vas a dejar plantada No Seguro ¿Seguro? Porque seas tú, es otro vampiro que la chumpe ¿Qué? ¿Eh? Me da esta palabra de que si nos vamos a ver ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? ¿Qué chores dos vampiros? No, 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 no ¿Quién pidió por ahí esta plebada? ¿Quién está en casadilla por ahí para llevar, por favor? ¿Están pidiendo tacos? ¿Están pidiendo aquí tacos por teléfono? Pues bueno, pues ¿Sí? Sí Ah, pues fierro Bueno, pues Pero ya... Ahí vamos a estar en comunic... Ahí vamos a estar en comunicación En la semana Bueno, ¿no? Sí, claro Eh, Diana ¿Quién es? Diana ¿Quién es? ¿Nombre? ¿Ya le dijiste el chore de lo nuestro? ¿Qué? ¿Que si ya le dijiste el chore de lo nuestro? ¿Que si ya le dijiste qué a quién? Al chore ¿Quién es? Soy, soy el burro Soy el burro mata ¿A qué es este pendejo? ¿Era nuestro? ¿La ves? ¿La ves? Están solucionando solo Están solucionando solo ¿Están solucionando solo? Están solucionando solo No, no, no Pásoselo 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 hombre, ahí te va. Ya nada, bueno, mande, en angustia, mande, yo te lo quiero tirar, pero yo te lo quiero tirar. Te voy a charlar con la cabeza. Yo quiero ser tu vampiro. Ya, pásaselo a chora, hombre. Tengo que enumarar a como amigo. No, no estás tonto, estás pidiendo tacos. Te vamos a entrar en contacto, entonces? No, no, me abra. Ya está, pues. Bye. Ay, te tiro un beso, wey. Ok. Verga. Qué pedo, wey. Entre peor las tratan, más allá andan más. Esa es la receta, luego la receta. O sea, no, no, no sé qué pedo tu vampiro. Ey, pero qué pedo tu vampiro. Este verga. Los vampiros, los vampiros. No te hicieron tonteras, wey, la neta, wey. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les ha gustado el like, suscríbete, comparte. Yo soy Eliever Caro. Yo soy Eliever, salado. Yo soy Eliever de Mata. Y Eliever. Y nos vemos en la próxima. El ataque de los... De los vampiros. De los vampiros.